Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, esta es la segunda semana del Tiempo Ordinario. Y en el Tiempo Ordinario nosotros celebramos, pues, la vida pública de Jesús, su trabajo en esa misión que el Señor le ha encomendado. Y las lecturas que hemos escuchado nos hablan precisamente de qué fue lo que hizo Jesús, o mejor dicho, de qué manera Jesús abrazó esta misión que el Señor le encomendó. La primera lectura que hemos escuchado de la Carta a los Hebreos nos habla que ese sacrificio que en el Antiguo Testamento se hacía con los animales para ofrecerlo como víctima, ya no lo hacen de esta manera porque Jesús ofrece su vida totalmente para ser el único sacrificio que nos lleva a encontrarnos con el Señor y sobre todo a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Como dice la lectura, Cristo penetró una sola vez en el lugar santísimo, en ese lugar que es sagrado, que es único, donde nuestro Padre Dios nos regala a cada uno la vida eterna y sobre todo donde ese sacrificio nos ayuda a seguir el camino que el Señor nos ha señalado. Jesús, lo dice la lectura, no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre con la cual nos obtuvo una redención eterna, es decir, nos redimió para siempre y nos redimió para la vida eterna. Nosotros, a raíz de este sacrificio de Jesús por nosotros, pues eso nos invita a que nosotros cada día tengamos nuestro corazón, tengamos nuestra mente abierta a Dios para que Él obre también en la misión que cada uno de nosotros tenemos, porque todos nosotros tenemos que ser capaces también de celebrar ese sacrificio y sobre todo de amar el sacrificio de Cristo por nosotros, pero también nosotros sacrificarnos en esa misión que el Señor nos ha encomendado, ofreciendo también nuestra vida, ofreciendo también nuestra mente y nuestro corazón y ofreciendo también los sacrificios, ¿por qué no?, y aquellos momentos difíciles por esa misión que el Señor nos ha encomendado. Dice hoy la lectura de la Carta a los Hebreos, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado? Y aquí es una llamada precisamente a saber que con conciencia o conscientemente la misión que nosotros tenemos, la responsabilidad que nosotros tenemos, bien sea en la sociedad, en la iglesia, en la comunidad, en la institución, en la familia, es obra de Dios y por lo tanto la tenemos que hacer de la mejor manera posible. Si nosotros nos desviamos de ese camino, si nosotros no cumplimos esa misión así como la cumplió Jesús, pues prácticamente nosotros estamos cayendo en un pecado, un pecado que nos va a llevar también no a hacer las cosas como deberíamos hacerlas, sino hacer las cosas a media e inclusive dejando la misión y siguiendo otros caminos. A fin de que la única conciencia que nos debe fortalecer y que nos debe mantener es estar consciente que debemos dar culto a Dios, pero no a cualquier Dios, al Dios vivo, al Dios que resucitó por nosotros, al Dios que nos llamó, al Dios que nos entregó la misión, al Dios que nos invitó a formar parte de una familia, de una comunidad, a tener una misión en la vida. A ese Dios vivo es al que nosotros conscientemente debemos rendirle culto, a Él nos debemos acercar, Él siempre nos está esperando, pero a Él nos debemos acercar con total docilidad para que hable a la vida, a la mente y al corazón nuestro y para que nosotros, escuchando la voz de Dios, podamos también cumplir la voluntad del Señor. Pues bien, mis hermanos, esto fue lo que Jesús hizo. Tanto así que su vida pública lo llevó a Él inclusive a no tener ni momentos como para poder Él reponer la fuerza física de esa misión. Es decir, se entregó de alma, vida y corazón a la misión de Dios, a lo que nuestro Padre Dios quería. Tanto así que el Evangelio de hoy nos habla que ya no eran los escribas, ya no eran los fariseos, sino era inclusive su propia familia la que pensaba ya mal de Jesús. Llegaron a decir hasta que estaba loco, porque ya como que no le dedicaba el tiempo necesario. Muchas veces pasa eso en la vida, sobre todo de los ministros, de los sacerdotes, también de muchas personas. Nos dedicamos tan de lleno a las cosas de Dios, a la misión que tenemos y a veces las personas que no nos entienden y no nos comprenden también es nuestra familia. Eso pasa muchas veces, porque la familia pues siempre está esperando que nosotros le dediquemos tiempo, que nosotros estemos con ellos. Y hay momentos y hay oportunidades, pero cuando nosotros estamos en la misión de Dios, cuando nosotros hemos recibido una responsabilidad, la responsabilidad la tenemos es con el pueblo de Dios que nos invita cada día a dar lo mejor de nosotros en esa misión. Hoy el Evangelio nos muestra que los parientes de Jesús se sentían quizás un poco mal y lo criticaban. Lo criticaban, pero allí hubo una persona muy especial que todas esas cosas las meditó en su corazón y que todo eso lo mantuvo en su corazón y en silencio, que fue la Virgen María. Y la Virgen María pues no criticaba lo que hacía su hijo, simplemente lo acompañó, estuvo junto a él y eso fue lo que llevó también a esos parientes de Jesús a regresar al camino del Señor. Hoy la invitación, precisamente en este sábado, es también nosotros a mirar con ojos de fe y sobre todo con docilidad de hijos a nuestra Madre, la Virgen María, para que ella nos ayude a seguir ese camino que nos conduce al Señor y para que nosotros podamos regresar a la casa del Padre. Mis hermanos, yo creo que muchas veces nos pasa también como a los parientes de Jesús. A pesar de estar con Jesús, no sabían quién era Jesús. Y nosotros, estando con Jesús y muchas veces ante las dificultades de la vida o cuando tenemos algún problema, tampoco sabemos quién es Jesús. Porque hay muchas personas que no buscan a Jesús, que no buscan a Dios, sino que buscan otros caminos, la brujería, la hechicería, los adivinos, lo que sea, pero dejan a Jesús a un lado. Pues no, nuestra actitud y la de cada uno de nosotros debe ser la de buscar a Jesús. Es decir, para buscarlo a Él tenemos que conocerlo. Y la única forma de nosotros conocer a Jesús es celebrando la Eucaristía, en la oración, en los sacramentos, en las oraciones que hacemos, bien sea en la casa, en la comunidad, en la iglesia, donde estemos. Es la única forma que nosotros encontremos a Jesús que nos abra al corazón y a la vida de cada uno de nosotros. Porque si no, vamos a terminar pensando precisamente como pensaron los parientes de Jesús. Y Jesús no estaba loco. Jesús lo que estaba era lleno de amor, de entrega y total entrega y servicio por la misión que el Señor le había encomendado. Eso era todo. Entonces Jesús quería cumplir y así lo fue, lo cumplió a cabalidad esa misión que el Señor colocó entre sus manos. Pues bien, mis hermanos, resumiendo este evangelio y esta lectura que hemos escuchado, pues resalta el sentido más profundo del sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de Jesús, un sacerdocio total, donde Él se entregó sin nada a cambio, solo por amor a Dios, donde Él donó su vida y donde Él fue capaz de abrazar la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. Un sacerdocio total que ofreció el sacrificio, su vida, su sangre, su alma, todo lo ofreció para cumplir la misión que el Señor le encomendó. Entonces nosotros pues también estamos llamados. Él no hace ofrecimientos de sacrificios por Él mismo, sino que Él lo hace es por la humanidad. Él lo hace es por el pueblo que Dios le encomendó. Y este es pues un estilo totalmente sacerdotal y nuevo que Jesús viene a traernos para dar su vida por nosotros y también para que nosotros demos la vida por nuestros hermanos. Es decir que se ofreció a sí mismo como ese sacrificio inmaculado a Dios, sin mancha, sin pecado, solo con amor, con entrega, con cercanía, con docilidad y con una obediencia total que nos lleva a cada uno a edificarnos cada día en la misión que tenemos. Si nosotros pensamos un poco y analizamos esa vida de Jesús, esa vida sin mancha, esa vida sin pecado, esa vida total en la que Él lo dio todo por la construcción del reino de Dios. Y si nosotros lo analizamos y pensamos, pues sabemos que tenemos también el sacerdocio. Ustedes, queridos fieles, el sacerdocio real de los fieles recibido el día del bautismo, nosotros ese sacerdocio más el sacerdocio ministerial y la invitación es hacer como Jesús, a dar lo mejor de nosotros, aunque a veces no tengamos tiempo, inclusive ni para quizá descansar o reposar un poco, o también aunque no tengamos tiempo para estar con nuestra familia o para estar en un rato de esparcimiento, recreación. Pero esa dedicación total a la misión que el Señor nos encomienda, pues es una responsabilidad muy grande. Yo sé que el Señor nos va a dar la fuerza, aunque las fuerzas físicas de cada uno de nosotros estén agotadas en esa misión que tenemos o quizá estemos un poco cansados o lo que sea, sin embargo, esa fuerza que viene del Altísimo, esa fuerza que es misteriosa, porque es Dios quien penetra en la vida del ser humano, yo sé que nos va a llenar de coraje y de valentía para cumplir a cabalidad la misión que Dios nos ha encomendado. Que el Señor nos bendiga, que nuestra madre nos proteja con su manto maternal y que el Señor nos dé cada día la gracia de cumplir con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con gran valentía la misión que cada uno de nosotros tenemos. Ustedes, mis hermanos, en sus hogares, en su familia, en su comunidad y nosotros en esta misión que tenemos en la iglesia y en esa iglesia que somos todos el pueblo que Dios ha escogido. Que Dios, pues, nos acompañe y que el trabajo de cada uno de nosotros nos ayude para ser instrumentos en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Amén.